Gracias Bolivia Por el gran cariño que nos das Y por los aplausos que nos regalan Aquí está Con tu voz Un canto de mujer Cantina Mari Lobo que encanta corazón Para Perú Bolivia Chile Mi corazón Estoy sufriendo Estoy llorando Con dolor Con traición Te dejaste Con dolor Con traición Te fuiste Tanta, tanta corazón Él no es para ti Ya no quieres parecer Él ya no volverá Tanta, tanta corazón Él no es para ti Ya no quieres parecer Él ya no volverá Tendrá paciencia Y con el tiempo Yo olvidaré Yo olvidaré Yo olvidaré Tendrícula, estás nerviosa Música Y no tremblita Música ¡Ven lö! Música Música ¡No feels me Picture! Trítica, sé, mi cuerpo Mi corazón está sufriendo, está llorando Con dolor, con traición me dejaste Con dolor, con traición te fuiste A la del mar por eso, él no es para ti Ya no llores por eso, él ya no volverá A la del mar por eso, él no es para ti Ya no llores por eso, él ya no volverá Y nos damos por la paz, por oro, con chabalos Juntos, sucre y todo, abelicida Estudio, ángel relojón, abelico amor Juntos, con candela relojón, muy sé ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.